El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, confirmó la captura con fines de extradición de Alfonso Rustrián, de 34 años, y de Adalberto Fructuoso, con Parán Rodríguez, de 57 años, alias Fruto, ambos de nacionalidad mexicana en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Son señalados por las autoridades norteamericanas de conspiración para traficar cocaína y metafetaminas. Una investigación realizada por las autoridades estadounidenses reveló una organización de tráfico de droga a gran escala operando en México. La evidencia condujo una serie de reuniones en Colombia con miembros de los Cárteles Unidos de Michoacán, México, incluyendo Alfonso Rustrián y Comparán Rodríguez, antiguo alcalde de la municipalidad de Aguililla, Michoacán, México. Es supuesto líder de los Cárteles Unidos en México y un antiguo miembro del Cártel de los Caballeros Templarios, distribuidor de heroína y metanfetamina de Michoacán, México para Estados Unidos. Los detenidos están involucrados en la distribución de metanfetamina de cristal y de heroína desde Michoacán, México, hacia Houston, Texas, Atlanta y Georgia.